. 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 un éxito. Ya coloqué las placas. Ya pasó lo más difícil. Creo que va a recuperar la movilidad de sus piernas. Doctor Cárdenas, la presión está bajando. Hay hemorragia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se detiene el fruto de sangre? No sé, no sé, Alejandro. ¡Rápido, tres unidades de plasma, rápido! La hemorragia fue incontenible. ¿Por qué? Los signos vitales bajaron y... Doctor Cárdenas, ¿qué hacemos, Alejandro? Los signos vitales siguen bajando, doctor. Vamos a voltearlo. Ya no hay pulso. Desutilizador. Carga 200. A un lado. Vamos, a 360. A un lado. Yo traté varias veces de... de resucitarlo, pero... No nos responde. ¡Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos, doctor Cárdenas! Murió a las 17 horas con 21 minutos. ¿Y a qué se debió la hemorragia? Debe haber algún motivo o alguna razón. Sí, pero... No la sé. Ninguno de los que intervenimos en la operación sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Yo sí lo sé, Alejandro. Héctor murió por negligencia tuya. Es tu culpa. Tú no lo cuidas. Tú no lo cuidas. Cómo quisiera regresar el tiempo. Y volver a tenerte en mis brazos. Por favor. Cuidarte. Como cuando eras un niño. Espero que esa parte de tu vida haya sido muy feliz. Para mí... sí lo fue. ¿Cuándo llegaste a vivir con nosotros? Fuiste... el regalo más bello. Gracias por tantos momentos de dicha. Ojalá hubiera podido ayudarte a separarte de esa mujer. Pero te juro que tu muerte no va a quedar impune. Alejandro tiene que pagar por haberte asesinado. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! 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 Te rogamos, Señor. Tú que le diste el alma a tu hijo Héctor, lo recibas en tu seno, oh Padre misericordioso. Por tu infinita bondad, perdona sus pecados. Que descanse en paz, y sus seres queridos encuentren en ti su consuelo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te sale, María, y te alegró. Amén. Amén. Vamos a pasar una larga temporada, París Ya nada te detiene, ya eres viuda Ese no fue el trato, Lucio Quedamos en que iba a estar contigo un fin de semana Y ya te tomaste una noche por adelantado Así que parte de mis deudas contigo ya están saldadas Rubí, qué bien te sienta el luto Me fascinas y te quiero solo para mí Pero como yo no he perdido la razón por ti Quiero que la decisión de estar conmigo sea tuya Yo tampoco pierdo la cabeza con tanta facilidad Así que la única manera de aceptar tus propuestas Es que me conviertas en la condesa de Aragón Rubí, yo nunca te haría la condesa de Aragón Pero piensa en todo lo demás que te ofrezco ¿Por qué me quieres contigo, Lucio? No creo que una sola noche haya bastado Para que te portes tan espléndido ¿No será que estás enamorando de mi niño? No, acordamos que entre nosotros no habría amor Y no lo hay Me ha buscado otro caballero, señora Señor Gondel Me retiro Con permiso Te asustaría si te digo que pasé la noche con Lucio Lo siento mucho, señora Vete de aquí No quiero hablar con nadie que tenga que ver con Rubí Disculpen a doña Elisa, está muy dolida Pero ahora no me entiendes razones Lo hice por tan mal con el doctor Pero Cristina no tiene la culpa Lo sé, Cayetano Y créeme que lo siento Pero doña Elisa no solo tiene un profundo rencor contra Rubí Ella asegura que... Que Alejandro mató a su hijo ¿Cómo que pasaste la noche con el conde Si apenas están enterrando a tu marido? Oye, Héctor, no tengo por qué guardarle ningún tipo de consideración ¿No que ibas a pasar la noche con tu amado Alejandro? Te falló tu suerte Ya sabes cómo es Alejandro La moral y la ética lo están volviendo loco Yo espero que se le pase pronto De hecho, lo voy a ir a ver Para eso me disfracé de luto ¿Con eso no lo vas a convencer? Las cosas no van a ser tan fáciles para ti de ahora en adelante Lo convertiste en un asesino ¿Tú crees que vas a ser feliz con él? Claro que sí Yo me voy a encargar de lograrlo Ojalá Porque no creo que planees quedarte solo con el conde Jamás Lucio no es hombre para mí Pero ya confirmé Que lo traigo loco Así que si lo necesito Lo voy a usar Elegí la flor más bella de todas Para alegrarle el día Porque se ve usted muy triste Gracias Es que ahora tengo una preocupación muy grande Oh yeah Oh yeah Oh Like Oh Oh Let's do it again Yeah ¡Gracias!